1, 2, 3 ¿Cómo estás? Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida Lejos de ti Por mi parte caminando a solas, curando heridas Día tras día Creí olvidarte pero aparecí por cualquier esquina ¿Cómo estás? Yo te rodillo Esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin ti? Has encontrado un nuevo amor aún me esperas ¿Cómo ves? Desesperado Es mentira que tú te olvidaste por eso me llamo ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin ti? Has encontrado un nuevo amor aún me esperas ¿Cómo ves? Desesperado Es mentira que tú te olvidaste por eso me llamo Por eso me llamo ¿Tú cómo estás? Te llamaba para recordarte todo lo pasado Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a recordarte a la herramienta en busca de tus brazos Día tras día, que yo olvido de verlo, aparecí mi amor cualquiera en ti Tú cómo estás, que yo me rodilla, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía Tú cómo estás, cómo te vas sin mí, has encontrado un nuevo amor cuando me fueras Tú cómo ves, desesperado, es mentira que pudió olvidarte, por eso te llamo Tú cómo estás, cómo te vas sin mí, has encontrado un nuevo amor cuando me fueras Tú cómo ves, desesperado, es mentira que pudió olvidarte, por eso te llamo Tú cómo estás Quisiera saber qué has hecho, con tu vida en estos días Cómo no estás en mi lecho, ya yo no tengo alegría Dime cómo estás, sin mí Cuéntame cómo te vas, si has encontrado un amigo, o todavía sigues sola Dime cómo estás, sin mí De mí te diré, que siempre sueño contigo, y para mí es un castigo De mí Dime cómo estás, sin mí Te extraño mi amor Fueron tanto los momentos que juntos pasamos Que aunque tú no estás presente Siempre te tengo a mi lado Dime cómo estás sin mí Cuéntame cómo te vas Si has encontrado un amigo O todavía sigues sola Dime cómo estás sin mí Si estás trinta y entiendo bien Pues a mí me pasa lo mismo que a usted Ay, por favor Dime cómo estás Dime cómo están tus cosas Dime cómo estás Si te mantienes como siempre hermosa Dime cómo estás Déjame saber si te hacen falta mis besos Dime cómo estás Es que yo quiero saber que ha sido de tu vida Dime cómo estás Contando por ahí que siempre pregunta por mí Dime cómo estás Yo quiero venir a tenerte conmigo Dime cómo estás Espero que tú vuelvas Tú vuelvas conmigo, conmigo Dime cómo estás Porque te siento Te siento cerca de mí Dime cómo estás Por eso lo mismo Es que yo vuelvo y te digo otra vez Dime cómo estás Vuelvo y yo lloro tu regreso Bueno, quiero agradecer ese cariño Para mi gente de Chiclayo Gracias por ese cariño, maestro Para los muchachos Totalmente chévere Gracias Gracias